A mi me gusta, que me traten como dama Aunque de ese se me olvide cuando estamos en la cama A mi me gusta, que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos trocerías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes Que no me quepa la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno No estoy puesto pa' tu locura Y tú quiero un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que lo jura Todo esto yo te llevo veinticuatro seten Conmigo no se faltan los cuenten Yo todavía me voy pa' que entienden Pero si te gustan un soporte con otro gente Los dos mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes Que no me quepa la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tripote de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tripote de la talla A mi me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes A mi me gustan más grandes Que no me quepa la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca 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 No, no, no No, no, no No, no, no Baby, baby No, no, no